La Agencia Nacional de Tránsito certifica al Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Latacunga para ejecutar las competencias de control operativo de tránsito dentro de su jurisdicción, en virtud de que cumplió con los requisitos necesarios establecidos en la normativa vigente. Este documento llegó hasta las arcas municipales el 18 de mayo, por tal razón se espera que el alcalde de Latacunga dé su aprobación para que los agentes de tránsito puedan sancionar. Sí, el día viernes ya se conoció y tenemos ya en nuestras manos la resolución en donde establece ya que se puede ya ejecutar las multas y sanciones y con esto la competencia que está trasladada de la Agencia Nacional de Tránsito, digamos, está en el 100%. Con esto ya los agentes de tránsito pueden cumplir su función y aspiramos que el día jueves va a haber la primera reunión del directorio, así es a las 5 de la tarde y donde se nombrará ya a la nueva autoridad. El directorio la nombra de una terna que presenta el señor alcalde. Yo soy parte de ese directorio y mi compromiso es que tengamos la posibilidad de, primero, de tratar el tema de los radares, que tenemos la decisión que no los radares. Vamos en ese camino a tratar la corresponsabilidad de ver inmediatamente el tema del ordenamiento del tránsito, la situación de un estudio integral para ver los corredores y también la ubicación real de los semáforos. A criterio del concejal, en 15 días tendrán una propuesta integral para que los agentes puedan proceder con las sanciones. Yo creo que unos 15 de integral, movilidad, tema de tránsito, tema de educación vial, tiene que ser de carácter integral, para no estar haciendo parches como ha pasado en los semáforos, ni cosas antitécnicas. Entonces se tiene que ver una situación de carácter integral y claro ya con las funciones respectivas que tiene el agente de tránsito, no solamente el hecho de sancionar. No podemos tener a los agentes de tránsito en el sur de la ciudad que esté cuidando el semáforo o esté solito parado viendo lo que pasa. Es preferible zonificar para tener ahí equipos de seis, ocho, diez con motos, con patrullas que puedan también reaccionar inmediatamente en el tema de la delincuencia, en el tema de los robos. En este tiempo establecido se aspira a llegar a la ciudadanía con campañas de concientización. Pero lo que digo es que hay que entrar a una fase esta de sociabilización, por lo menos unos 15 días para decir lo que se viene. Porque usted ve en el tema de los radares, ¿qué sociabilizar? Desesperadamente en algunos medios ahora hace publicidad, sí, los radares, no los irresponsables. Y así no se puede resolver, tiene que ser productos comunicacionales, tiene que ser productos que lleguen a la conciencia y ahí podernos irnos encauzando. Porque no queremos tener aquí un problema que vengan mañana y nos digan son hijos del diablo, no nos cobran tanto, me multan, entonces sí hay un proceso por lo menos para mitigar el impacto. Sí, cómo no, cómo no, estamos plenamente de acuerdo, estamos viendo los tiempitos nomás. Respecto a la colocación de los radares, realizarán las acciones correspondientes para que no se coloque en la ciudad de La Tacunga. Entonces está suspendido ese contrato y nosotros hemos abrigado de que ponga el señor Iupangui, que ya renunció, el señor director actual, pongan la cláusula 20 de mutuo acuerdo. No lo pusieron, no hicieron los informes técnicos, jurídicos, entonces ellos tendrán que responder ese hecho. Por lo tanto, eso está en stand-by, pero claro va a entrar un litigio. Y si en caso el municipio, en los litigios se ganan y se pierden, y si en caso se perdiera ese litigio y se aplicara la cláusula que ellos crean conveniente, inmediatamente el municipio tiene la facultad de poner la repetición. Aquellos que firmaron, aquellos funcionarios tendrán que responderle ese recurso económico. En todo contrato hay eso, pero también hay la cláusula de mutuo acuerdo, que tienen que llegar las partes frente al conflicto social. No ha invertido un solo centavo, no tenían las competencias, entonces cómo es que se firma un contrato. Estos son los argumentos de nuestro lado, ellos tendrán sus argumentos, hay que llegar a mediar, hay que llegar a un acuerdo y parar eso porque no estamos de acuerdo con ellos.